hola qué tal hoy les voy a mostrar esta muñeca viene en su caja es de 1950 del año 1950 déjenmela hacer un poquito para que alcancen a ver se llama spin a hop algo así no sé pronunciarlo bien mueve un aro tiene un aro en su cintura y lo mueve de manera como si estuviera haciendo ejercicio del año 1950 hecha en japón vamos a verla bueno les voy a mostrar la muñeca a detalle esta sería la caja esta es la caja dice espina hop y dice que es mecánica es decir que es de cuerda aquí debajo tiene en la parte de abajo donde fue hecho dice hecho en japón y vamos a verla todavía se conserva la caja a pesar de que es de 1950 esta muñequita la caja es sencilla pues de cartón bueno pues esta sería la muñeca tiene este arito que se debe de conectar aquí a este tubito que ya tiene ella y vamos a conectarlo así es como se vería ya con el aro conectada es una muñeca de estaño dice la información que investigue que es de estaño yo la veía como de fierro o aluminio algo así lata no sabría decir pero dicen la información que estuve viendo que es de estaño como se puede ver tiene unos zapatitos muy muy coloridos se me hacen como estilo de payasita un pantalón a cuadros verde con rojo una blusa pintada en el fierro en el estaño con algunas florecitas ahí de algunos colorcitos es como una camisa tiene sus manitas también de estaño tiene cabello una cara así muy muy curiosita su cabello y trae una colita pero miren 1950 ya tiene 72 años y aquí está y funciona ahí se le ve la cuerda tiene un mecanismo de cuerda antes las cuerdas las hacían muy resistentes como muy buenas había muchos juguetes de cuerda esto evitaba el uso de tantas pilas a mí en lo personal me gustan mucho los juguetes de cuerda no sólo porque ahorras pilas sino porque se nota la dedicación con la que los hacían pienso que los ingenieros de antes como que le echaban muchas ganas a su trabajo simplemente vemos las muñecas caminadoras y decimos guau hoy en día como que los juguetes yo veo que están muy deteriorados en la calidad bueno pues vamos a verla funcionar bueno ahí se puede ver funcionando funciona súper rápido tiene que tener las manos arriba para que pueda girar gira rápido rápido bien rapidísimo y todo depende de la cuerda que se le dé como les decía funciona rápido todo tiene que ver con la cuerda y ahí se ve que gira súper rápido para tener sus 72 años tiene que tener las manos arriba como se puede ver esta muñeca así que hace ejercicio va a estar bien acinturada aunque fuerza depende de la cuerda que le des si le dan mucha sea loca y así como que fuertísimo mueve el aro y si le dan poca pues como que lo lo mueve de manera más pues más disminuida más lento esa sería la muñeca me parece muy bonita y aprovechando que casi no tengo información sobre esta muñeca hoy también les voy a mostrar mis gatos a petición de una suscriptora susana duarte escribió en el vídeo de la muñeca canadiense que si podía mostrar los gatos que tenía y hoy quiero mostrárselos entonces ella sería la muñeca y ahora vamos a pasar a los gatos a comenzar por silvestre él es un gato ya grandote está gordo este ya lo han visto en algunos vídeos travieso es rejego no le gusta mucho que lo carguen y que lo abracen y que lo acaricien es cariñoso cuando él quiere ronronea cuando él quiere pero sólo cuando él quiere ahí está este silvestre ella es estrella ella es una gata que casi habla le hablas y te contesta le gusta ver la televisión es muy observadora y también es como gata muy salvaje porque es cariñosa con las personas pero es de las que les gusta como que buscar roedores y ver los pájaros por la ventana o sea como que es muy cazadora esta gata y le gusta ver la televisión como les digo y contesta contesta todo lo que le dicen cuando anda de buenas le dicen estrella hay tiene muchos nombres ella ya se puso salvajes que casi no entra aquí hay tienen muchos nombres que ya ha tenido muchas modificaciones de nombre se llama estrella estrella marinera marina malina mali y años por todos esos nombres obedece y voltea o sea sabe que ya se llama así son modificaciones que le han ido haciendo en la gente ocurrente pues ella es estrella me será saber cuando a media salvaje marina el sol el es hijo de luna este alguna yo la tomé cuando ya estaba esperando a este gatito y a otra gata que tiene no es así como que ande yo por la vida haciendo que se reproduzca no yo la tomé a luna cuando ella ya estaba esperando gatitos así me traje este sol está gordito y tiene la cara un poco como de un pumita él es sol ella es esvetlana es una gata que se me hace que parece como una coneja sus colores muy grisáceos con blancos es una coneja enojona es una gata enogona es creo que la más enojona que tengo se enoja mucho así como que a veces no le gusta que la carguen que la anden acariciando y le muestra su odio a los demás gatos es muy enojoncilla y esta chaparrita está chiquita a pesar de que ella es grande también es rescatada esta es esvetlana ella es frida ella también es rescatada estaba en la calle prácticamente estaba también esperando su gatito ella es la mamá de buji y así así pues así me la trajeron a la casa esperando su gatito y pues era callejera es de tres colores se me hace bien bonita y es muy desconfiada es muy cariñosa eso sí es muy ronroneadora tres colores ahí está dicen que la mayoría de datos de tres colores son hembras y aquí está la prueba es desconfiada con la gente no no es sociable pero es muy cariñosa o sea con quien conoce y es muy cariñosa ella es frida él es león es un gato abuelo él es ya un gato grande es pues es grande de edad grande para ser gato o sea es de los más viejitos que tengo él y nubia ya tienen como cuatro años que no son muchos cuatro años pero para ser un gato pues sí ya son adultos en comparación de los otros este es león le cae bien mal nubia a él y a nubia le cae mal él o sea se caen gordos los dos es león ella es luna luna llena su mamá es luna por eso ya se llama luna llena ella es hermanita de sol este luna es la que les digo que yo ya la tomé cuando ella esperaba estos gatos y pues no los quise dar en adopción porque es muy difícil encontrar gente responsable que los cuide pues aquí los dejé es luna llena es de dos colores negra con amarillo a lo mejor el novio de luna era de estos colores o como los colores de sol de su otro hijo ella siempre está con su hermano qué curioso que hasta entre animales saben quiénes son familia siempre están juntos ella y su hermano Sol él es buji parece un gato siberiano es bien peludo muy peludo tiene un pelaje exagerado o sea un pelaje exageradísimo y es un gato discapacitado así nació él es hijo de Frida la que les platicé la de tres colores la que rescatamos de la calle y ya lo esperaba él él tiene las patitas de enfrente igual que tiene las de atrás las tiene dobladas como si tuviera desde desde los codos el doble en vez de nada más la patita de la manita tiene doblado desde como desde los codos y así anda y así se ha desarrollado no lo quisimos operar cuando nació porque pensé que iba a ser doloroso y que el proceso iba a ser difícil y el veterinario dijo que así podía vivir que no iba a ser problema para él porque pues iba a acostumbrarse a estar así que había otros gatos que nacían con esa mutación y así nació con sus patitas de adelante igual que las de atrás así como si estuvieran alargadas como si tuviera cuatro como las de atrás y aparte hace como como que tiene estrabismo también en los ojos como que se ve pues se le ve un notorio estrabismo es bien peludo parece un gato siberiano es el hijo de Frida es Bulli ya es Nubia Nubia parece una cangurita está bien flaca porque ella quiere porque ella casi no quiere comer este le gusta mucho estar con la gente con las personas le caen malos gatos siendo ella gato le caen malos gatos no quiere ninguno a ningún gato quiere y ella es tan viejita como león o un poquito más viejita fue la primera gata que tuvo Nubia nos despedimos de ustedes no sin antes agradecer el favor de su atención gracias por haber visto este vídeo hasta el final no olvides darle like activar la campanita de notificaciones y suscribirte es gratis